Si Martín de verdad ha tenido una relación con esa mujer durante tanto tiempo, significa que tiene una doble vida. Si todo eso es cierto, no me lo quiero ni imaginar. Nosotros robábamos mercancía de todo tipo y en grandes cantidades para Martín. ¿Y qué hacía Martín con esa mercancía? La vendía en otros países a través de su empresa McFourge. Alguien está tratando de contactarse contigo. ¿Quién rayos te lo envió, Marina? Tu madre, imbécil. ¿No vuelves a salir del departamento hasta que me digas quién te lo mandó? ¿Qué? Treinta mil, ¿no? En efectivo. ¿Y en billetes de baja denominación? Me enteré de que Martín es mi papá. ¿Qué? Estoy en el mismo sitio del parque donde estábamos estacionados. Por favor, Horacio, ven. ¡Ven! No, yo no soy capaz de conducir así. Señores. Diga. Qué pena con ustedes, pero voy a tener que irme. No se preocupe, señor García. Nosotros también estábamos retirarnos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. No, con mucho gusto. Y de verdad, lo que ustedes necesiten pueden venir aquí siempre. ¿Puedo? Oye, Nina. Sí, sí, por favor, siga. Gracias. Muchas gracias, señores. Nina, tengo una reunión con el licenciado Montenegro en media hora, ¿verdad? Sí, él está en camino y dijo que vendría como en unos 15 minutos. Ok. Por favor, llámalo y dile que va a ser otro día porque se me presentó algo urgente. Pero, Horacio, ¿qué pasó? ¿Es algo grave? Me temo que sí. El imbécil de Jimmy está desconfiando de todos en el precinto. Cada vez se hace más difícil detener otro anónimo. Estaba pensando en eso. Preciso, Michael está cubriendo la espalda. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque todos los días se complica más meternos al cuarto de la correspondencia. Bueno, nada, hay que estar mucho más pendiente de lo que llega a la oficina de Mike. ¿Y cómo hacemos eso? Pues poniendo más atención. ¿Qué quieres que te diga? No sé, Mario. Estamos perdiendo el control de todo esto. Nadie está perdiendo el control de nada. Mientras Mike y Jimmy no sospechen de nosotros, vamos bien. Tranquilo. Mucho mejor que hablemos acá afuera por si acaso. ¿Por si acaso qué, Carmelo? Por si acaso las cámaras de seguridad ven algo que no queremos que vean, Pedro. No te pongas así. Es algo bueno, no se trata de nada malo. Mira, Pedrito. Aquí tengo 500 dólares. ¿Y eso para qué o qué? Para ti. Lo único que tienes que hacer es algo muy facilito. Yo necesito subir a uno de los departamentos. ¿Cuál de los departamentos? El de Horacio García. ¿Tú te diste cuenta que el noviecito se vino a vivir con él? Sí. Bueno, pues el novio se trajo unos documentos que mi patrón necesita. Y el tipo ese no se los quiere dar por las buenas. Solo tendría que dejarlos pasar y ya. Y decirnos por dónde podemos entrar para que las cámaras de seguridad no nos vean. Pedro, es muy fácil, hombre. No va a pasar nada. Con esto le puedes comprar un regalo a tu noviecita o a tu mamá. ¿Qué dices? Además, mi patrón te lo va a agradecer muchísimo, Pedro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entren por la puerta del carajo. Ya tengo vestido de novia. ¿Y dónde está? No, es una sorpresa. Se lo llevó mi mamá. Ay, no puedo esperar a verte en esa iglesia y que digas acepto ya. Ay, yo tampoco. Loco, estoy loca por verte de tuxito. Te vas a ver guapísimo. ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba revisando los documentos. ¿Así de la investigación? No, es que mañana tengo que ir a ver asuntos internos y quiero estar preparado. Ay, estoy segura que va a ser para decirte que todo se solucionó. Pues ojalá, mi amor, ojalá. Oye. Odio pedirte esto, pero necesito que me hagas un gran favor. Por favor, ¿tú crees que me puedas averiguar a dónde fue Mauricio Lineros de viaje de negocios un día después de tu secuestro? Créeme que si yo pudiera averiguarlo, lo haría, pero en este momento no tengo placa. Y si lo hago, estoy yendo en contra de la ley. Por favor. ¿Y cuál viaje de negocios? No sé, uno que supuestamente tenía programado esos días. Qué extraño porque él a mí no me dijo nada. Pero creo que puedo averiguarlo con su secretaria. Perfecto. Bueno, voy a buscar la data en la computadora. Ok, gracias. Con tal de que esto ayude a solucionar las cosas, hago lo que sea. Lucas, lo único que sé es que se lo conté todo. ¿Todo, todo? ¿Incluyendo que Acero resultó siendo tu papá? Sí. Oh, my God. ¿Y cómo lo tomó? Muy mal. Estaba tan aturdida por todo lo que le había contado. Hasta ahora debe estar comenzando a digerirlo. ¿Su papá? Manuela, ¿estás segura de que oíste bien? Claro que oí bien, Horacio. Ángel me dijo que Martín era su papá. Que su mamá solo había podido confesárselo hasta hace poco y que esa era parte de la razón por la que decidió hacer todo esto. Ok. Ahí está la prueba de que todo eso es un engaño, Manuela. A ver, que Martín sea el papá de Ángel es total y absolutamente imposible con I mayúscula. ¿Imposible, Horacio? ¿De verdad a ti te parece que algo puede ser imposible en esta historia después de todo lo que ha pasado? Por favor. Es que no acepto que encima de todo esto sea verdad, Manuela. Ay, Horacio, no puede ser. Esto no puede ser verdad. Pobrecita Manuela, se le vino todo esto encima junto. A ti por lo menos fue de a poco. Es cierto. Créeme que si hubiera podido darle más lentamente la noticia, la habría hecho, pero no sabía cuándo iba a tener otra oportunidad para hablarle o si la iba a tener. Así que tenía que decirle toda la verdad, Lucas, de una vez. Yo sí no quisiera estar en los zapatos de ella. Ángel solamente me había contado que su mamá había quedado embarazada del hijo de su patrona cuando era muy joven, cuando era un adolescente. Y según ella, ese hombre se llamaba Martín. Bueno, pero Martínez hay muchos en todo el mundo, Manuela. Es que no puede ser el mismo. Yo no lo acepto. Es posible, Horacio. Es probable. Porque Martín tiene 41 años. Ángel tiene 23. ¿Y tú te ibas a involucrar con los dos? No, no, Manuela. No, no, no. No, no y no. Es más, si Ángel sigue con esta historia tan absurda, que te lo pruebe. No tengo manera de aprobárselo. Así que solo me toca confiar en que ella entienda que no tengo razones para inventarle semejante cosa. Sobre todo después de decir que Martín es el hierro. No habría motivo para que encima de soltarle eso, le dices que él es tu papá. Si Manuela no cree en mi palabra, ya yo no tengo nada más que hacer. Lo peor de todo, Horacio, es que voy a tener que creer en su palabra o no creer. No hay otra opción. Bueno, hay otra manera, Manuela. ¿Cuál? ¿Cuál? Preguntarle a Martín que si por casualidad se le olvidó contarme que era un criminal aterrador, un ladrón, que además de todo tenía un hijo, al que quiere ver muerto por atravesarse en su camino. ¿Esa es la manera? Por favor, Horacio. Hay que empezar a hacer una prueba entre padre e hijo, que es lo más escalofriente. ¿Pero cómo? Una prueba de paternidad, Manuela. Sí, si Ángel está diciendo la verdad, entonces que saca esa prueba. ¿Y si acepta? Horacio, ¿y si acepta y resulta que Ángel sí es su hijo? No sé, no tengo ni idea, pero empecemos por comprobar eso y después vemos, ¿bueno? Sí, claro. Bueno, gracias. Hasta luego. La secretaria dice que no estaba enterada de que él hubiera hecho algún viaje de negocio en esos días. ¿Es posible que haya hecho ese viaje sin avisarle? Es que si fue por negocios, como te dijo a ti, no. La secretaria tendría que saber que no iba a estar disponible para poder dar razón del presidente. Entonces aquí hay algo oscuro. ¿Qué cosa? Yo no sé. Algunas cosas no encajan. Jimmy, pero cuéntame, por favor. Mira, la noche antes de tu rescate, Martín dijo que Mauricio estaba en un viaje de negocios. Al día siguiente, cuando lo fui a buscar a su oficina, Mauricio me dijo que estaba apenas bajándose de un avión, que venía de un viaje de negocios. O sea que Mauricio también le mintió a Martín. No lo sé. Puede ser. Pero en ese momento ese idiota sabía perfectamente lo que había pasado contigo. Sabía que te había dejado abandonada en ese barrio de porquería. Bueno, pero entonces quizás lo dijo para cubrirse la espalda con Martín. Puede ser, mi amor, no lo sé, no lo sé. Aquí hay algo que no encaja, no sé. ¿Qué estás pensando, Jimmy? Prefiero no sacar conclusiones hasta que tengan más datos. Dime una cosa. ¿Qué tan cercanos eran Martín y Mauricio? O sea, ¿qué tan bien se llevaban? No sé, pero creo que no mucho. Lucas, ni siquiera sé lo que estoy haciendo, hermano. Pero si sentiste la necesidad de pintar, no te detengas. Pero con esta ansiedad, esta preocupación, no sé que me pueda salir. Lo tranquilizador de todo esto es que si te sale algo malo lo botas a la basura y empiezas de nuevo. Pero tiene que salirte algo bueno porque en tu estado, teniendo que soportar tanto incertidumbre, la mejor terapia es pintar. Supongo que tengas razón. Oye, ¿será Manuel? Puede ser, debe de tener mil preguntas, contesta. ¿Hola? Soy yo, papá, Silvana. Es mi hija, Cacón Sánchez. Eh, ¿veniste sola? ¿Importa? No, no, hija, lo que pasa es que no estoy presentable. Y si viniste con Mike y todo... No, no, no vine con Mike, vine sola. Pero de todas maneras, ponte ropa si es que estabas pintando desnudo. No, no, no vine sola. ¿Horacio? 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 ¡Carpita! Aquí la tiene, don Martín. ¿Estás seguro que no había nada más? ¿Otra copia, más papeles por ahí? No, no, en ese departamento ya no quedaba nada que tuviera que ver con la empresa. No, Ramón y yo buscamos por todas partes. Excelente trabajo, Carmelo. Contigo siempre cuento para que no falles. ¿Nadie te vio entrar? Bueno, así como ver, ver. Le embarré la mano al portero, le di 500 dólares. No, y ese tipo no va a hablar aunque lo torturen, patrón. ¿Por qué confías tanto? Pues, don Martín, si ese tipo aceptara que recibió dinero por dejar entrar a alguien a un departamento, se metería en un lío con la policía y no le conviene, patrón. Ese tipo no va a decir nada. No dejaste huellas. ¿Qué pasó, patrón? No, hombre, la duda ofende. Para nada, Ramón y yo hicimos todo con guantes. Ya, tranquilo, patrón. Ya, déjese de preocupar por ese dolor de cabeza que tanto lo agobiaba. Carmelo, tú eres mejor que cualquier analgésico. Llévame a la casa. Vamos. Horacio, todo esto tiene sentido, así me duela. Escúchame, tener una banda de ladrones de mercancía en grandes cantidades explica los rendimientos de la empresa de Martín, a quien todos admiraban, porque nunca se vieron perjudicados a pesar de la crisis. Sí, y por eso Jimmy nos decía que toda la mercancía que se robaba nunca aparecía. ¿Cómo lo aparecía si salía del país? Claro, claro. Y lo del robo de las joyas también concuerda. Fue un plan tan perfecto que solamente alguien con acceso total a la organización del evento podía haberlo planeado. Sí, y que se hubiera encargado de hacer caer a Ángel ante tus ojos. ¿Para qué? Para aprovecharse de tu vulnerabilidad, ¿verdad? Que finalmente eso fue lo que hizo. Y según eso, lo único que quería era casarse conmigo para llegar a tener la presidencia del conglomerado. Y lo logró Horacio. Y hoy tiene el control de absolutamente todo. Dios mío, yo no sé qué es peor, de verdad. Que todo esto sea una mentira truculenta de Ángel buscando quién sabe qué fines oscuros o que sea cierto. Dios mío, es Cristian. Que no se me noten los nervios, que no, que no, que no. Cristian. Horacio, tienes que venir de inmediato. Alguien entró en el departamento y destruyeron todo. ¿Qué? ¿Y tú estás bien? Acabo de llegar y encontré todo así. Ven, por favor. Dios mío, mira, no toques absolutamente nada porque toca llamar a la policía, ¿ok? Ya voy para allá. Bueno, alguien se metió en mi departamento y Cristian encontró todo al revés. Dios mío, lo que nos faltaba. No quiero que te vayas Aún la noche es larga, cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. Qué larga son las horas cuando tú te demoras, me vuelvo loco, esperarte, me mata. Amor, quédate, quédate, quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo, hazme el amor, mátame de placer. Soy adicto a tu boca, a cómo me provocas, a tus ojos de cielo, a tu risa y tu pelo, a tu forma de ser. Amor, quédate, 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 quédate. Donde se te hacía su micio, del cual no necesita mejorarle. Amor, quédate. Amor, quédate, 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 quédate. El mundo, atrévete a más.